Noticia Michoacán, pioneros en la información. Muy buenas tardes, muy bien amigo, mira aquí, reportándonos con usted ya después de ratito para empezar a platicar de los avances que hemos tenido hasta ahorita, en cuestión a gestión, en cuestión a asuntos por ahí que estamos metiendo en la dirección, para platicarlos, para que la gente pues se dé cuenta de lo que estamos haciendo, y acuda también allá a nuestra oficina para saber los talleres y cursos que vamos a estar realizando en lo que termine este año, y agendados todo el año que entra. Sí, mira, pues como tal me tocó la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo, una comisión muy completa, que tiene mucho que ver con más direcciones, aparte nada más de la Dirección de Desarrollo Económico, ya visitamos por ahí al director del rastro municipal, en cuestión a las licencias municipales de su ramo para platicar y todo este tipo de cosas, muy atento el director, le agradezco mucho por ahí la información, que como nuevo pues obviamente tenía que empaparme de toda esta cuestión. NM Noticias, pioneros en la información.